Y en otros hechos noticiosos, al parecer por un descuido de sus padres, una niña de dos años murió ahogada en un balneario en zona rural del municipio de Páramos, Santander. De acuerdo con la información de las autoridades, en una distracción de la familia, la pequeña cayó por accidente a la piscina y murió ahogada. Y precisamente ante los continuos accidentes en espacios acuáticos como el mar, ríos y piscinas que durante 2017 dejaron dos personas por día muertas, en Cable Noticias les tenemos recomendaciones de cómo actuar en ese tipo de emergencias. En esta época de vacaciones, millones de colombianos eligen destinos cálidos para compartir en familia. En estos lugares, la actividad que aumenta su demanda es la natación en piscinas, ríos y mares. No obstante, así como estos lugares son divertidos, también son peligrosos. Solo en el año 2017, según Medicina Legal, 623 personas perdieron la vida en espacios acuáticos, 515 hombres y 108 mujeres. Cable Noticias consultó expertos que nos explicaron cuáles son los pasos que se deben seguir al momento de enfrentarnos a una emergencia de este tipo. Rescate por extensión es hacer el rescate desde afuera del agua y sin necesidad de poner en riesgo al auxiliador. En este momento vemos cómo se encuentra una persona en aprietos y hay una voz de advertencia, se le extiende un elemento flotable, un elemento flotante que le permita al paciente poder llegar hasta la, a la víctima llegar hasta la orilla y una vez en la orilla pues ya se procederá a hacer la, a hacer el auxilio de la persona. ¿Cómo se hace? El auxilio de la persona lo va a hacer una persona con capacitación en temas de atención prehospitalaria, va a hacer dos inhalaciones y va a constatar signos vitales. Si la persona no presenta signos vitales va a iniciar a hacer resucitación cardiopulmonar con 100 compresiones por dos respiraciones. Si usted no tiene conocimiento en primeros auxilios puede realizar los siguientes pasos. Lo primero que va a hacer es ser consciente de que si ingresa al agua también se va a poner en riesgo, entonces lo mejor que puede hacer es tratar de ayudar a la persona desde la orilla extendiendo un elemento que le permita alarlo hacia un punto seguro y una vez llegue a la orilla ponerlo de lado para que expulse el agua que ha ingerido. Señalan que un calambre puede afectar en un 100% la movilidad del cuerpo en el agua, por eso recomiendan un calentamiento previo para evitar afectaciones musculares. Ser consciente de sus capacidades, si usted no sabe nadar lo mejor es que se abstenga o se abstenga de nadar o se haga en una zona en la cual no represente riesgo para su vida. La segunda, si ha de consumir alimentos o bebidas alcohólicas pues debe dejar un tiempo prudencial o preferiblemente no ingresar a la piscina. Tercero, conocer de antemano cuáles son las medidas de seguridad que le ofrece usted el balneario. Adicionalmente aseguran que si usted nota algo sospechoso en estos lugares no olvide comunicarse de inmediato con el salvavidas o encargado del lugar o incluso llamar a la línea de emergencias 1, 2, 3. Jamie Rojas, Cable Noticias.